¡Suscríbete al canal! Es bastante importante porque aunque no es mi primer vez viniendo aquí a la Baby Volley, siento que esta vez vamos a venir con todo a ganar y a pasarla rico si venimos a perder o a ganar también. Es algo muy bacano que no se ve todos los días. Uno viene por ahí, se relaja, disfruta. Lo más bacano es pasarla bien con los amigos y divertirse. La primera ronda que es la fase de acomodación tanto en masculino como en femenino se estará jugando hasta el 9 de enero y el día 14 se estarán conociendo los campeones en sus diferentes categorías en Benjamín y en Mini con niños de 13 años. Cuando era chiquita a mí no me gustaba el deporte porque pensaba que uno se golpeaba mucho y eso, pero después vino a Medellín y conseguí este deporte y me gustó. Van a haber partidos duros y van a haber partidos suaves, hay mucha competencia y pues que venimos a ganar y a divertirnos también y eso es lo más importante, divertirnos. El Baby Volleyball hace parte de este festival de festivales desde el año 2009, es decir que ya completamos 16 ediciones. Así que a disfrutar de todas las emociones del Volleyball en el Coliseo Jessy Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot con el talento de 336 niñas y 224 niños.